Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 33 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a nada más y nada menos que New Nation como primer oponente vaya vaya prueba para esta nueva alianza porque pues como todos ustedes tal vez ya saben algunos que no sepan pues hicimos una fusión entre la alianza Kenobi y la alianza ASR tomamos a los mejores de ambas alianzas hicimos una alianza monstruosa y vaya que teníamos que dar la talla así que pues bueno nos tocó enfrentarnos como oponente en esta guerra a New Nation vaya que nos dieron un oponente difícil a vencer ya saben que esta alianza tiende a dar incluso una baja, dos bajas, ha habido ocasiones en las que han hecho cero también creo entonces sabíamos de antemano que iba a ser una guerra extremadamente difícil y bueno como primer nodo me tocaba bajarme a este MODOK en la sección 2 fui backup en la sección 1, yo mismo me mandé de backup porque no había misiones para Corvus y mi Corvus era esencial en esta guerra chavos ok, tenía unas peleas muy importantes entonces era brutal super esencial conseguir la misión con MODOK entonces por eso es que me mandé contra este MODOK en el camino 2 conseguimos la misión que me interesaba, la única que me interesaba de hecho bloqueo, perdón, perdón, golpe certero y listo lo conseguimos, ahora si nos tocaba bajarnos en el siguiente nodo a Weapon X era en el siguiente nodo, supongo que por eso es que pusieron a MODOK primero y después a Weapon X para intentar contrarrestar a Corvus y no mandaran a un Corvus en este nodo, me entienden de esa manera no podían conseguir la misión pero vaya, eso no funciona conmigo yo aún así voy a mandar a Corvus de ser posible una misión para él porque Corvus acorta tiempo, ayuda bastante, te hace peleas difíciles muy rápido y bueno, ya que estamos en esta pelea contra Weapon X cometí un grandísimo error chavos ok, no me tiró poder entonces dije, fuck it, vamos a tirarle el especial 2 ah, vieron, consiguió la rabia como era imparable justo cuando había terminado mi especial 2 pues me terminó golpeando, me hice un combo afortunadamente no me mató pero eso fue porque yo desconocía que este nodo es que normalmente yo no hago este camino pero se me olvidó completamente que en este nodo no me drenaban poder yo sinceramente pensé, lo confundí con este nodo que van a ver a continuación entonces, por eso es que tiré mi especial 2 y no me esperé a que él tirara su especial 1 de Weapon X entonces, no importaba, el chiste era bajar la pelea de la primera que es lo que hicimos y vaya que, pues sobrevivimos, ¿no? era la única pelea con Warlock nuevamente me potencié al full con Corvus como ustedes vieron, contra ese Modoc solamente utilicé el potenciador cósmico de 150% porque yo lo creí prudente era lo suficiente como para conseguir mi poder de vuelta y así fue y ahora sí, nos tocaba bajarnos a Hulk Buster que es lo que hice al inicio de la pelea, chavos tiré mi golpe fuerte para así acumular un poquito más de poder con Corvus en esta pelea no tengo que eludir ¿por qué? porque este nodo tiene nodo de golpe ok, Buffet en este nodo se cura Hulk Buster en dado caso que yo activo alguna ventaja entonces estoy bloqueando golpes tratando de que mis contadores no lleguen a cero para que no me ponga la desventaja de Drenapoderes y vean nada más, un especial 2 que tiramos aún sin misiones porque pues como al inicio de la pelea te anula esas ventajas es prácticamente pelear con un Corvus sin misiones aún así conseguimos matarlo conseguimos el especial 2 back to back to back y fue, nos bajamos a ese Hulk Buster que de hecho se beneficia del nodo global sin problema alguno y bueno, ahora nos tocaba bajarnos a Venom este Venom chavos déjenme decirles que casi me saca un pedo casi me saca un pedo la verdad no pensé que se me fuera a complicar tiré mi especial 2 aquí dije ok, todo perfecto conseguí mi especial 2 de vuelta pero chequense nomás Venom tiró su especial 2 aparte activó el imparable por el nodo global y justamente se me había activado el fallo entonces porque me demoré bastante en poder atacarlo luego cuando tiré mi especial 2 nuevamente me puso fallo porque no había tirado especial no le había hecho golpe fuerte entonces todo estaba pasando tan rápido que estaba yo intentando pues conseguir el siguiente especial 2 cuando mi fallo no estuviera activo entonces aquí justamente se iba a activar el fallo dije no, vamos a tirar el especial 2 para mandarle el flaqueo a él y justamente lo mandamos perdimos bastante vida esto me dolió sinceramente porque pues como ustedes saben ahorita las pociones son letales casi no hay y tengo como 4 o 5 paquetes sin reclamar aún entonces no me preocupa pero pues pude haber evitado el haber perdido esa vida pero pues no pasa nada bajamos la pelea sin problema perdón, sin morir que era lo importante y ahora para esta pelea chavos esta era la pelea que podría decirse que me preocupaba un poco más porque pues Civil Warrior ustedes saben que es un luchador que consigue armaduras a más no poder entonces aquí era matar o morir la ventaja de Corvus es que es un luchador que que 20 segundos ya te hizo la pelea justamente casi no tuvimos tiempo para hablar un poco acerca de ello pero pues fue sencillo Civil Warrior la verdad Corvus ya 3 misiones y para esta pelea chavos necesitábamos el golpe certero para eso fue que maté yo a ese modo porque Misty Knight es un buen nodo para ella la verdad sinceramente en este en el nodo 54 que tiene acopio de poder sin embargo Corvus ya con misiones vean nada más o sea si sencillo ¿por qué? porque Misty Knight tiene algunas habilidades que le permiten eludir entonces como tenía yo golpe certero pues evité el eludir como se fijaron bien durante la pelea pues me intenté eludir pero como tengo golpe certero no la dejo que lo haga y pues fue tranquilo la verdad entonces peleas muy rápidas de modo así son todas las peleas de Corvus chavos y que creen pues si como ustedes pueden ver en el marcador terminamos con dos bajas de las cuales las únicas dos bajas fueron en el grupo 2 el grupo 1 y el grupo 3 en el que estamos nosotros en este momento que nosotros ahora somos del grupo 3 terminamos con cero bajas la verdad un muy buen inicio gran inicio excelente inicio de temporada para esta alianza la verdad que si una guerra es lo que les comentaba a mis compañeros igual que en esta guerra no solamente nos estábamos enfrentando a New Nation también nos estábamos enfrentando a nosotros mismos ¿por qué? porque pues obviamente no tenemos tanta experiencia en términos de alianza ¿ok? de experiencia de en guerras todos la tenemos justamente porque pues todas las 30 personas que estamos aquí somos muy hábiles en términos de guerra y pues sabíamos que podía haber complicaciones en el sentido de que pues no todos quizás nos conozcamos bien entonces no sabemos a qué hora se mueve una a qué hora se mueve otro etcétera etcétera y vamos a tener ese ese problema ¿no? tal vez de horarios etcétera ¿no? pero afortunadamente la verdad que para hacer el inicio de temporada inicio de la primera guerra nos fue excelente chavos solamente cometimos dos errores que fue en el grupo 2 que esperemos y futuramente logremos reparar porque pues al final las dos muertes fueron con buenos counters fue más bien error humano sucede hay veces que uno por más que quiere jugar bien simplemente las cosas no le salen como uno quiere pasa sucede y pues aún así pudimos ajustarnos muy bien chavos terminados les digo muriendo solamente dos veces para hacer el inicio de temporada es es lo mejor la verdad pinta muy bien la verdad estoy muy emocionado por seguir subiendo estos videos de guerra un poco diferente ¿no? no me confundí pensé que me iba a confundir pero pues lo logramos chavos este ha sido el inicio de temporada la verdad díganme ustedes en los comentarios que les parece pinta bien esta alianza la ven fuerte la verdad no sé en qué posición vamos a quedar después de esta primera guerra probablemente alguna otra alianza haya muerto menos que nosotros pero por lo pronto vamos arriba de las alianzas tops que tenemos los puntos entonces o sea que sabemos cuántas veces murieron porque por ejemplo GT40 le ganó a ForLoki 6 a 8 son bastantes muertes MIBR murió 5 veces entonces bastantes alianzas murieron bastantes veces en esta primera guerra nosotros solamente dos veces entonces vamos por buen camino chavos ahora sí yo me despido ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye nada no no